Y pues bueno, mi invitado, Norberto Zurita, que es especialista en historia del Centro Histórico de la Ciudad de México, nos está contando las, nos va a contar todo sobre lo que es la Ciudad de México, lo bonito, ¿no? Lo tradicional y eso de los mercados y el globo aerostático de Cantoya, que se llamaba Moctezuma 1. Moctezuma 2 y Volcano. ¿Hubieron cuántos globos aerostáticos? ¿Tres? Moctezuma 1, Moctezuma 2 y Volcano, hecho por Cantoya. Qué interesante. Y también sobre los mercados que también se vuelven como especialistas el mercado de lo que es de mariscos y pescados, que es el de San Juan, Jamaica, el de las flores, el mercado de Sonora, que ahí venden todos los animales que están extintos casi casi, pero que te los puedes comer. Bueno, aparte de otros mercados, ¿no? De comidas más exóticas, de alimentos exóticos, animales que te puedes ir a comprar, este, carne de león, de cocodrilo, de serpiente, bueno, otras rarezas. Es decir, bueno, es lo mismo, la ciudad ha sido muy interesante y también ha sido cuna para el lenguaje. Se cuenta por ahí que, este, de Europa llega, este, un médico, aparentemente, bueno, él se va presentando como un médico famoso y al lado de la catedral va a poner así como que en la calle su famoso localito, su famoso localito. Y, pues, trae de estos menjurjes, como veis, lo que puedes escuchar de repente cuando vas a algún mercado, pásele, mire, que si usted se compra este... Sí, claro, pásele, pásele. Esta pomada le va a servir hasta para remediar cualquier mal que tenga, bueno. Entonces, este señor era muy parecido. Y, aparte, dice que era especialista en sacar muelas, sin dolor. Entonces, este decía, bueno, pues, si no viene por el remedio, aquí pásele y le sacamos cualquier parte de su dentadura, si le está molestando, sin dolor algún. El señor se apellaba Mero Block. Y, entonces, él dijo, en una de sus andanzas ahí, que podía atravesarse una daga por la parte de la boca y no le iba a pasar nada. Y, entonces, la gente, como no podía pronunciar su nombre, le hizo Mero Lico, Mero Lico. Y de ahí viene, y hablaba muy rápido, ¿no? Exacto. Porque de ahí viene, habla como Mero Lico. Habla como Mero Lico. Y, pues, le decían, este, ¿qué grande tienes el pico? Entonces, la frase se queda. Y, hoy, en vez de decir Mero Loc, dices Mero Lico. Y a cualquier individuo que está ahí en la plaza, este, anunciando este tipo de cosas, le dices que es un Mero Lico. O lo utilizas para aquellas personas que, básicamente, están hablando rápidamente y que te quedas así como que, ¿y qué dijo? Entonces, aplicas el término Mero Lico. Sí, porque si me compre, lo compre, pero si no lo quieres, ahora cambiamos figuritas de capulín y negro. Sí, pero el ingenio, ¿no? O sea, de dónde van saliendo y, este, las palabras. Por ejemplo, en ese caso, que la vamos a, pues, a ser propia, ¿no? El famoso Mero Lico. Sí. Así que, este, vamos a ver nuestro, no, creo que haya sido el primer Mero Lico de nuestra ciudad. Pero es el que se le quedó la palabra, ¿no? El que se le queda la palabra de Mero Lico. De Mero Lico, sí. Y, y aparte, bueno, también eso de que se veían las películas de Pedro Infante y que cambiaban las, eh, ¿dónde lo tiene? ¿dónde lo tiene? ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la bolita? Así como Mero Lico, ¿no? Sí, aparte también, este, la ciudad tiene un ingenio, o sea, el, el mexicano, de manera general, en todo el país, eh, pero aquí en, en la parte citadina, para la estafa y para muchas cosas, somos ingeniosos, como el famoso de, ¿dónde quedó la bolita? Sí. Sí, sí, es una manera de generar una estafa genial, una, una estafa genial. Inteligente. Sí, pero también hay sus estafas, antes de este, ¿de dónde quedó la bolita? Hay muchos métodos, ¿no? Estaba leyendo el otro día, uno de los que utilizaban, ya, hoy es más decadente, pero alguien que traía así como que el billete de lotería, oye, ¿sabes qué? Me saqué el, no el premio mayor, pero cualquier premio, o sea, me saqué un premio, pero no lo pude ir a cobrar porque no traigo una identificación. Entonces, ¿sabes qué? Tú dame X cantidad de dinero, te doy a ti el boleto, y como tú traes una identificación, ve y. Y lo cambias. Y lo cambias, y bueno, pues ahí vas, sacas dinero de, del banco, del cajero, pagas el boleto, y te das cuenta de que, dicho su boleto, participa para el siguiente sorteo. O sea, volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? El, el ingenio, sí, para, para generar estafas, pero también se cuenta, antes de estos sistemas contemporáneos, a principios del siglo pasado, este, ahí por Santa María de la Rivera, un grupo de personas empezó a hacerle fama a, a una señora. Entonces, empezaron a decir, ¿saben qué? Es de la realeza, y viene de Europa, y todo lo demás, y hay que ayudarla. Y entonces, todo el mundo hablaba de, incluso, de las fiestas que organizaba esta mujer. O sea, ¿sabes qué? Yo fui, y estuvo muy bueno, y el baile, y todo lo que tú quieras. Con el paso de los años, se dan cuenta que dicha mujer no existía. Es decir, todo el mundo hablaba de que yo fui, la conocí, y una mujer bellísima, y cuál va siendo la sorpresa, que, te digo, un grupo de muchachos, simple y sencillamente, decidió inventar la imagen. Y no existe. Y no existe, sí. También, bueno, por ahí, otra de las historias, este, no precisamente en este ámbito de estafa, pero por ahí va encaminado, de una muchachita, que también la hacen pasar como parte de la realeza. O sea, una mujer noble, pero parece ser que de noble, pues, no tenía nada, sino que era una muchacha que por ahí encontraron muy bonita, ¿sí? Y para darle de abolengo, pues, empezaron a mencionar que venía de la realeza, de la nobleza, pero, pues, ¿cuál? Pero aquí ya las historias convergen, porque hay quien te puede decir que, este, que venía de algún pueblito de nuestro país, etcétera, pero ahí como que se nos pierde un poquito la historia, pero el hecho es de que, de la realeza, pues, no, no tenía mucho, no tenía mucho. Pero lo que sí cuentan es que era una mujer bastante bella, ¿no? Y que, este, empieza como famulla, y que con el paso de los años la van metiendo en este ámbito de quererla poner más arriba. Ahora, el fin, pues, bueno, volvemos a lo mismo, como la historia es muy, así como que a mí me contaron, Entonces, se pierden estas, estas anécdotas, ¿no?, en este, en este camino. Oye, y así también, como que antes lo bonito hoy, Xochimilco. Ah, Xochimilco, ¿no? Xochimilco, que, y de hecho las fotos o los calendarios con la mujer, pues, típica mexicana en la chalupa, Y vas allá, y los mariachis, y la barbacoa, y vas comprando también esos mercados como flotantes. Flotantes. Porque vas comprando los elotes, no sé, las flores, la cerveza, y, y acompañada, bueno, a uno que otro que canta ahí. Sí, este, Xochimilco también es interesante. Fue donde empezaron el sistema de siembra sobre el agua, las famosas chinampas, Y que con el paso de, de la conquista deciden conservar, porque era genial. O sea, la tierra es rica en cuanto a humedad, pero también se enriquece con los nutrientes. Entonces, se queda como lugar de siembra. Con el paso de los años, va cambiando de, este, una siembra de solamente granos, por ejemplo, el maíz, a flores. En la actualidad, sí hay siembra de, de varias cosas, pero, pues, bueno, lo conocemos más por la, la siembra y los invernaderos, ¿no? Las flores. Las famosas chalupas, originalmente, pues, siempre han sido así. Que vas ahí, este, tipo veneciana, sino las que más, más anchas. Y, al principio no tenían, ya ves que hoy le ponen como una especie de techito. Bueno, en la época porfiriana, de, este, pues, la gente adinerada iba ahí a pasear. Y, entonces, generalmente era como que el lugar para ir de, de novios. La gente, entonces, pues, le empieza a gustar el lugar, empieza a gustar el lugar. Y, para evitar las incomodidades del sol y todo lo demás, lo que van a hacer es ponerle el techito, el actual techito. Que, al principio, pues, era, podía ser una frazada y, con el paso del tiempo, le van poniendo láminas, láminas, que es como lo conservó. Ahora, en ese mismo momento, empiezan a ponerle los famosos arcos que, al principio, eran de flores naturales. Eso ya podemos ver que, este, pues, muchas flores naturales como que no les ponen, más que por allá cuando es, este, la flor más bella y todas estas ferias. Este, o festivales, pues, es cuando los adornan, pero le van poniendo. Y, entonces, había quien pagaba para ponerle el nombre de la noviecita que llevaba para allá. Pues, este, mi novia se llama María, entonces, mandaba ponerle ahí un arquito de flores. Y la chalupa allá se llamaba María. Por eso, si tú vas, actualmente le van a poner esos nombres. ¡Ay, qué buena idea! O sea, que si yo cumplo años, ahora lo puedo mandar a hacer mi chalupa con el nombre. Bueno, no sé si actualmente lo hagan, pero... Odisea con Sandra, 16, 17, ¿eh? Bueno, sí, sí se lo hace, ¿no? Yo supongo que sí se lo hace. Entonces, Odisea con Sandra y no lo podrán. Pero, bueno, sí estará la chalupa que sea mi Sandra. Y, aparte, este, hoy sigue siendo maravilloso. Porque hoy ya no es solamente de gente, este, noble, sino, pues, tú, simple, este, mortal, como dicen algunos. ¿Simple mortal? Sí, así como yo. O sea, puedes ir y pasear. Pero es el confortable, ¿no? La renta es, este, 350 o un poquito más, dependiendo del tiempo. Vale la pena. Sí, por ejemplo, un músico de ahí puede ser de 50 pesos hasta 200, 300 pesos. Depende, ¿no? Cada quien se gasta ahí de acuerdo a su presupuesto, ¿no? Exacto. Y hay varios, este, embarcaderos que son una maravilla, ¿no? Este, aunque, pues, bueno, también ahí es lugar de leyendas, ¿no? Ahora que empieza el Día de Muertos, ya ves que hacen la representación de la llorona. El Día de Muertos sería muy bueno que vayan, vayan, también Mystic. Dicen que es precioso, o sea, el ir a esas tradiciones mexicanas sobre los santos, todos santos. Y sabías tú, fíjate que esto también yo sabía que, aparte de que, bueno, dicen que es una tradición mexicana, en realidad, sabía yo que empezaba en Francia, por ahí del siglo XIII, el corazón de Francia, con los monjes, un tal Odilon, un monje Odilon, que este monje Odilon empieza a querer poner un día justo para los santos, todos santos, y pone el día primero de noviembre. Yo no sé si de ahí viene la historia hacia México, y de ahí, acá, bueno, ya le ponen como el sazón mexicano, y hacen como otro tipo de cosas. Más bien le ponen el sazón, ¿no? Es la famosa inculturización, o sea, que viene cuando es la parte de la conquista, va a ser este, ir adaptando la religiosidad cristiano-católica, con algunas devociones de aquí, porque también haría un culto hacia la parte funeraria, ¿no? Entonces, vamos, se van a mezclar estas tradiciones de la zona con las creencias propiamente religiosas y cristianas. Y, pues, bueno, aquí tenemos nuestros dos días, ¿no? Que es el día de todos los santos y el día de los difuntos. De los, ajá. Y para nosotros es una gran festividad, y más que nada por tradiciones. Sí. Una tradición que se vuelve bastante rica, y que cualquier parte de nuestro país lo festejan, no solo de maneras diferentes, ¿no? Sino el sentido propio de lo que viene siendo la muerte, que por ahí dicen, bueno, este, las famosas calaveritas. Ah, escribir la calavera como poético y que rime, es algo... Y que tiene su gracia, pero también tiene su sentido de respeto. Es un programa justamente de eso, de la calavera. A ver, que aquí los radioescuchas también escriban sus calaveritas. Que escriban sus calaveras, claro, y que me la manden a Odisea con Sandra, al correo, odisea.nau.mx, y podemos hacer un concurso a ver quién es la mejor calavera. Sí, porque para eso tenemos un ingenio increíble, ¿no? O sea, que va desde la calaverita a los artistas, a los políticos, que creo que son bastante... O los que dan clases, podrán decir que los alumnos escriban unas calaveras, ¿sí? Sí, o...